Los consejos de Caguaman De la fantasía a la realidad Para todos los que quieren Exhibirse en medio De toda esta comunidad mamadora Del universo de su dios Caguaclós Y entonces pues Lo prometido es deuda culebras Voy a leer Estas historias que fueron Las más mamalonas de todas las Que me enviaron lo cual quiero agradecer Profundamente Homs Y entonces con todo el corazón Desde el polo norte de Santa Mónica Voy a leer Las siguientes anécdotas Navideñas mamalonas De la comunidad Del universo mamador Ahí va la primera anécdota de La pelota cuadrada Bebo oficial Que dice más o menos así Sube la mía Caguaman Que yo digo que Suele suceder que hasta en las mejores Familias evidentemente Que las hermanas se tiran con todo Y los jefecitos Ya de tanto estar hartos Las mandan a la fregada Y deciden irse de viaje Y a mandar a la verdolaga A los hijos Y entonces la cena navideña Se va al caño Y todo es por culpa De las hermanas Para no estar jorobando Efectivamente mi querido Pelota cuadrada Bebo oficial Es correcto La navidad Homs Es el único pinche día En el que puedes estar a gusto Con todos Homs Es la tregua Es la bandera blanca Dejan de estar mamando Porque luego empiezan a pelearse Por los terrenos Y que tú me dijiste No sé qué cosa En el 92 Y que tú me hiciste Y que no sé qué Y empieza la peleadera Y que quítate Eugenio Quítate Eugenio Arquitecto Arquitecto ya Arquitecto Y todas esas verdolagencias Que ya conocemos Que a todos nos dan huevas Y es que ponte a tragar Ponte a disfrutar Y cállate el hocico ¡Cállate el hocico! Segunda anécdota Homs Maestro del Ego Ah, cabrón Maestro del Ego Saludos mi querido Maestro del Ego Que dice más o menos así Mi anécdota es Que nos vendieron un cohete Que supuestamente Era de chispa Te dije doble chispa Pendejo eh Cuando lo tronamos Se hizo un hoyo en el piso Y todas ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! Y todas las alarmas sonaron Y salieron los vecinos Pensamos Pensaron que estábamos Tirando balazos Esto habla de un buen mamador Que vive en una colonia de barrio No hay colonia de barrio Que truene cohetes No nada más el día 12 de diciembre Que es el día de la virgencita Homs Aquí en México No sé Creo que sí En toda Latinoamérica Colombia Perú Saludos a todos mis amigos Mamadores del universo De Sudamérica Pero el punto es que Si vives en una colonia de barrio Sabes que la tronadora de cohetes Se va a dar al 100 Es más Un verdadero perro de barrio Ya se le arrullan Los cohetes Homs No anda con esas verdolagencias No anda con esas verdolagencias hipsters de No tronen cohetes porque los animalitos en el barrio Hasta truena un chiflador Ahí está el perro ¡Cállate lo chico! ¡Cállate lo chico! Y avienta el chiflador y te pide un paro Alfredo Mejía Homs Saludos mi querido Alfredo ¿Qué anécdotas va a haber? Dice él Nada más usan el pretexto de Jesús Para emborracharse y pelearse entre la familia Al último Lo que menos importa es Jesús Toda esa temporada se llena de hipocresía ¡A la madre! Ya me bajoneó este vato ¡Cállate lo chico! ¡Jesús! ¡Tú! ¡Jesús! Ya le ando Mandando saludos a Jesús ¡Cállate lo chico! ¡Por tu culpa Alfredo! Tranquilo morro Edon Siéntese tantillo Se le va a subir la presión Es broma Mire No, mire Es broma Esto, este pedo Es falso Este pedo es falso Relájese un chingo Si quiere ir con Jesús Pues vaya ya La La Adictos a Cristo O vaya a un hospital a regalar burritos Relájese Esto es chiste Si no le gustan los chistes Pues busque otro chiste Y deje de estar mamando ¡Cállese ya lo chico! ¡Es chiste! Si no le guste Váyase la La siguiente anécdota Es de Yona Rodríguez Mi querido Yona O mi querida Yona Saludos Saludos Besos 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 Chingada madre Ya no sé ni cómo hablar Soy tu compañera Pero va tu anécdota Homs O Hems O ya vale verga ¡Cállate los chico! Ver a mis hijas jugando con sus primos y primas Mientras platico con mis hermanos y mis primos Rodeado de mis tíos y tías en la casa de mis abuelitos Como ha sido siempre desde que tengo memoria Y de generación en generación Solo que ahora Me acompañan los villancicos verdolaguescos Y una guama bien fría Homs ¡Aaah! Así dice mi querido Yona Rodríguez Que suena como a un verdadero mamador del universo Y fíjate Homs A propósito de no pelear ¡Te estoy diciembre! Dejen de estar peleando Porque ni siquiera sabemos si mañana Tu compa el que está caguameando la banqueta Va a colgar los tenis Homs Así es que Es el único pinche día en el que puede estar en paz No, ni merga Todos los demás si quieres valer madre es tu pedo Pero relaja la raja Homs Agárrate una buena peda Ármate una carnezada Aunque sean pellejos tipo Luisito Comunica No hay pedo Lo más importante de esto Es que la pases mamalón Y que formes parte de los mamadores del universo Que son los que no andan haciendo pedo Como Alfredo Que... Jesús Y bueno ya El que sigue La anécdota que sigue Homs Es de Juan Ignacio Fernández Ramos Mi querido Pepe Nacho Pepe Nacho ¡Ajajaja! No, no la reba Chale ya la cagué Un día fui a una posada Y me traje una bolsita de dulces Misma que me llevé Luego de la posada Al jale Ese día Iba de noche Luego el otro día Al salir del trabajo Y con rumbo a casa Me detuvo una patrulla ¡Tracale! En esas épocas Iba vestido estrafalario Traía puesto un pantalón de mezclilla blanco Que le había pintado unos pies de bebé Con tinta negra Madres Homs Este vato es como de un barrio De un cerro Un pedo así, ¿no? Y traía corta de pelo tipo O.Q. Sí, se me hace que sí es del cerro, Homs Chamarra de piel tipo rocker Con estoperoles Me subieron a la patrulla Y empezó el interrogatorio Me preguntaron que qué hacía Les dije que regresaba del trabajo E iba hacia mi casa Ellos no me creyeron Luego Me hicieron la pregunta del millón Me dijeron ¿Traes paletas? ¡Ay, cabrón! ¡Les gustan los! Le dije que sí Luego me dijeron A ver, sácalas Luego de eso le mostré Mi bolsita de dulces de la posada Y se echaron a reír ¡No, be, no, be! ¡No les había entendido! Luego le dijo al otro Ya, déjalo ir Ya ¿Les gastaste, no? Está muy paletas Anécdota, Homs Mi querido Pepe Nacho ¿Pues dónde vives? Ahí contesta en la caja de comentarios Este es el que va ganando En cuanto a barrio, ¿no? Este es el más de barril O sea, iba Goku No le tuvieron respeto Y aparte Saca las peletucas, Homs Saca traes dulces Le han de haber dicho, ¿no? De que, eh, traes chicles No, y ese paquetón ¡Ah! ¡Cállate el hocico! Quiero cerrar Primero, agradeciéndoles a todos Que hayan escrito Todas las anécdotas navideñas Unas más chidas que otras Obviamente esto Para que no se vaya a tres días, Homs Pues tengo que elegir las mejores Con el pesar y el dolor de mi corazón, Homs Porque ustedes saben Que a todos los quiero mucho Y cahuaclos más Que les va a cumplir Todas sus marranadas Esta, esta Navidad Ustedes encomiéndense Al Dios Cahuaclos Y les va a cumplir Todas sus mamarrachadas, Homs Quiero cerrar Con algo que rompe Completamente El anecdotario Navideño De Cahuamán Y es Mi querido Toñín Córdoba Saludos A mi querido Toñín Que se tomó el tiempo De escribir Una onda Que le movió el corazón A toda la comunidad Mamadora De doblajes mamilas Ahí va La mejor anécdota Del 2017 Luego de fallecer Mi madre A principios de diciembre Y como mi único familiar Pues la noche de Navidad Estuvo muy pesada De hecho No cociné Ni compré nada A eso De las 8 de la noche Pues ya me dio hambre Y se me ocurrió Salir a comprar Algo de comer Como era de esperarse Todo estaba cerrado Solo la tienda Del fraccionamiento Vaya Ni bodega horrera Que está justo Al lado del fraccionamiento Estaba cerrada Y decidí caminar Por la larga calle Vacía Esperando a ver Un puesto de tacos O algo para cenar Entonces de pronto Escucha un claxon Mic mic Y el coche Se detiene atrás de mi Era un amigo Con su esposa Me preguntaron Que a donde iba Le dije que pues A buscar algo de comer Me dijo Que me subiera al carro Me daba un aventón A un puesto de tacos O algo Que se encontraran Por ahí A un kilómetro De distancia Pero en lugar de eso Se da la media vuelta Y me dice ¿Sabes qué? Vamos a cenar a mi casa Y que me lleva El muy cabrón Esa noche de navidad Mientras yo estaba solo Y con el chingadazo De perder a mi madre Teniendo como único consuelo Ir a buscar algo de tragar Me encontré un amigo Y me llevó a pasar la navidad Con su esposa Y sus hijas Tal vez no es la historia De las cahuapedas Que a todos nos gusta Pero pareciera que a veces Esas fechas Tienen una clase de magia Si no hubiera decidido Salir a buscar algo de comer Me lo hubiera pasado Con una bolsa De papas fritas Y viendo una película De Netflix ¡Caguabrazos a todos! Un aplauso por favor Porque te dejaste caer Con esta anécdota Que le mueve el corazón A todos los mamadores Del universo Mi querido Toñín Y aparte Tienes la oportunidad De ser famoso Aquí en el universo mamador A todos los mamadores Caguameros Banqueteros Nos gustan esas historias Porque efectivamente Esa fecha trae magia Homs Como la magia De salir aquí contigo A compartir A toda la comunidad Estas anécdotas mamalonas A desearte Una feliz navidad Homs Y a que la pases mamalón Y se cae el hocico Deja de andar Malvibrando a todos Póngase a tragar Destape sus regalos Y pásenla con madre Porque Caguacloss Se lo pide Y se lo dicta De esa manera Así es que Para todos los mamadores Del universo ¡Jo, jo, jo, jo! Pasen una feliz navidad Culebras Y no anden de tóxicos Déjense de verdolagencias Homs Déjense de mamadas No anden ahí Quítate Eugenio No anden peleándose Por los terrenos No se anden peleando Los tamales de la abuelita ¿Eh, primos? Abran el regalo primero Antes de estarse peleando Y las hermanas Dejen de andar chingando Y los tíos Abrácense por lo menos Ese día Los demás ya Sáquense el chorizo Pero esta navidad Pásenla con madre De su dios Caguaclós ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Hasta la próxima peda! ¡Ah, ah, ah! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Mi Caguana, Jams!